Hay que ver que Anthony Blinken atrás de ella, ¿no? Uno de los mayores felicitas que puede existir en todo este contexto. Miren, sembrando la guerra, y vemos a esta señora del Departamento de Inteligencia, ¿no? Ya saben, está Dennis Dresser con Zelensky. Sembrando el amor, ¿no? O sea, no manches. Vean acá amigos, prepárense. Ahora sí, vamos con el análisis de esta situación de que dio el día de hoy Scott Ritter con George Napolitano, ¿hacia dónde nos vamos a dirigir amigos? Porque la situación, claro que está muy, muy, muy peligrosa. Prepárense. ¿Cuáles son los riesgos de este último anuncio del gobierno federal de que Estados Unidos va a autorizar a los militares ucranianos para utilizar los armamentos estadounidenses que pueden entrar a más de 300 kilómetros en Rusia? Mira, esta es la segunda vez que hemos entrado en este escenario. El primero fue en septiembre, cuando Joe Biden estaba listo para dar esta autorización. En septiembre 12, el presidente Vladimir Putin claramente dijo que si esto se hacía, esto sería interpretado por Rusia como un acto de guerra y donde iban a responder en consecuencia. Y en septiembre 13, ese día en la Casa Blanca, iba a estar con Keir Straumer, el primer ministro del Reino Unido, y donde iban a reiterar que si firmaba esos documentos, es una declaración de guerra. Y esto fue respaldado por el embajador ruso Anatoly Antonov de Rusia en Estados Unidos, donde muchos oficiales gubernamentales le dijeron a Biden que de verdad eran serios los rusos. Y Antonov dijo, mira, no nada más somos serios. Cuando esto se vuelva a nuclear, Estados Unidos estará involucrado. Así que va a haber una guerra nuclear y Estados Unidos será parte de ella y Europa. Y entonces fue que ejacularon. Así que no sabemos exactamente qué es lo que ha pasado, porque los rusos no han cambiado para nada su postura nuclear. Y esto lo dejaron lo más claro posible. Ucrania usa un misil A-Takams para atacar dentro de Rusia. Bienvenido Lenin, ¿cómo estás? Alicia en el Canal de las Maravillas, bienvenidos. Rusia va a decir que fue un ataque hecho por Estados Unidos y van a actuar de acuerdo. Así que sería un estado de guerra entre Estados Unidos y Rusia. Y por lo que yo estoy entendiendo, en contacto con fuentes en Moscú, primero déjame decirte, los rusos no están en pánico, sino lo que están diciendo es que ya las decisiones fueron tomadas. Todo mundo está buscando, ¿no? Este de que están buscando el convoy que va directamente corriendo hacia el cráneo para decir, no, la decisión ya fue hecha y ya es automática. El momento en que los ataques sean utilizados, Rusia va a responder y la respuesta será catastrófica para Ucrania y devastadora para la OTAN y los Estados Unidos. Cuando digo catastrófica, Kiev será destruida. No va a ser un arma nuclear, pero será una arma que emplearán probablemente. Será una bomba termobárica gigantesca que va a poder barrer a todo mundo ahí. Y donde Rusia va a quitar del mapa a Kiev. Y si yo lo sé, la CIA lo sabe, Biden sabe, Zelensky lo sabe. La cosa es que piensan que Rusia nada más está bloqueando, que no lo va a hacer. Y no es una apuesta que yo quisiese tomar. Porque esta gente está jugando con la vida de millones, no nada más de Ucrania, sino están ya apostando con la vida de toda la humanidad. Y Occidente está equivocado, ¿eh? Rusia no está bloqueando. Habrá una guerra y esa guerra será nuclear y todos nos vamos a morir. Amigos, prepárense. ¿Acaso el equipamiento, estos Ithacams, seguro serán operados por estadounidenses 100%? No, por nadie más más que los estadounidenses. Esa es la manera en la que es. El sistema guiado, los datos, los desarrolladores, es actividad del Departamento de Defensa también en Europa. Es por sistemas guiados como esto, hecho por estadounidenses y analistas y especialistas. Y son comunicaciones que van hacia los satélites, que van a Ucrania, que son ya guiados por estadounidenses. Son canales de comunicación clasificados, donde están siendo utilizadas las agencias de inteligencia y su criptología. Los ucranianos no tocan nada de eso. Así que estos datos son cargados en los Ithacams. Y hay un link que involucra la criptología. Nada más los estadounidenses lo pueden hacer. Así que está planeado por Estados Unidos. Y los datos son cargados en el misil. Y cuando ya aprietan el botón, los rusos dijeron que esto es un acto de guerra, porque sería hecho por Estados Unidos. ¿Acaso estos militares en activo son los que están haciendo esto? Mira, sí, son los únicos que están haciendo correcto esto. Que están en terreno. Y en Ucrania, son contratistas. Y debe de ser que Estados Unidos están trabajando para el gobierno estadounidense. y es personal, ya sea en activo o contratista del Departamento de la Defensa, que tiene las credenciales para poder utilizar este material tecnológico. Hay reportes que el presidente Biden firmó una clase de autorización en donde tendría para que le permitiera a los contratistas americanos o estadounidenses físicamente estar ahí, sea para reparar estas cosas o para facilitar su uso. ¿Acaso esto sería necesario? Mira, lo que pienso, primero, los Atacams ya han sido utilizados por los ucranianos en contra de objetivos en el área del Donbass. Pero, hay que ser claros, el Atacams no es algo que cambie el juego, no va a cambiar nada. Los rusos fácilmente pueden absorber estos ataques, pero Rusia está poniendo ya el punto de que si utilizan esto en contra de Rusia, no es Ucrania, o sea, no nos importa, pero si usas esto contra Rusia, eso es Estados Unidos atacando a Rusia y eso no lo vamos a tolerar y es por lo cual está aquí esto. Los misiles Atacams ya han sido utilizados en el terreno y lo que ha firmado Biden es para poder lidiar con el equipamiento y con los F-16 y cosas de esa naturaleza en estos momentos el mantenimiento está siendo hecho fuera de Ucrania porque si no tienes el mantenimiento en el terreno en Ucrania, ¿sabes? las logísticas y el apoyo para el servicio de combate y su armada se cae porque si algo se rompe tiene que dejar a Ucrania y es cuando tienes que volverlo, o sea, ahí toma muchísimo tiempo y lo que está viendo Joe Biden es que se le acaba el tiempo y donde trataban de hacer alguna cuestión de resolución a esto para tratar de rodear todos estos tiempos y que fuera más corto. ¿Por qué piensas que hicieron esto? Porque están muy preocupados que la administración Trump ya termine este conflicto donde ponga condiciones que hagan imposibles para Donald Trump que se mueva rápidamente hacia el desinvolucramiento de Ucrania. Así que el objetivo de todo esto es que primero fue la utilización de esta incursión ucraniana en Kursk recuerda esta incursión fue planificada y dirigida por Estados Unidos literalmente fue un involucramiento estadounidense sobre Rusia utilizando las fuerzas proxys ucranianas y militares y disculpo mercenarios estadounidenses y había de todos de todas nacionalidades y la CIA estuvo involucrado el departamento de defensa estuvo involucrado la OTAN estuvo involucrado utilizando equipamiento de comunicaciones y tácticas estadounidenses todos estaban ahí y el objetivo era para tratar de utilizarlo como carta de cambio en la mesa de negociaciones y Rusia frenó la incursión ahora están en el proceso de entrar en Ucrania y ya si no pueden salir no lo pueden utilizar como carta de cambio pero en un momento les digo de repente se activan la administración Trump así que el objetivo final aquí es permitir que Ucrania utilice estos misiles Zeta Camps solamente sobre Kursk donde considera el proceso para tratar de evitar esto y hacer que los rusos se paralicen hasta después de enero 20 y esto va a complicar los esfuerzos de Trump para desinvolucrársela aquí profundamente amoral profundamente injusto profundamente ilegal y el intento de usar esto para razones políticas y donde mucha gente se va a ver de este mundo y el dinero que se va a gastar mira hay que entender porque las posibilidades para la guerra nuclear son bastante reales a ver ¿cómo utilizarían los rusos un ataque nuclear como primero hacia Estados Unidos? mira no es que lo quieran pero la doctrina es lo que están tratando de educar a los Estados Unidos Vladimir Putin lo ha dicho que una cosa es que entren los drones ucranianos dentro de Rusia y otra cosa es que entren también los misiles ucranianos dentro de Rusia pero cuando hay un ataque masivo en Rusia que utilice sistemas ucranianos y sistemas británicos sistemas estadounidenses solo van a ser podidos ser utilizados por el involucramiento de Estados Unidos o Reino Unido así que tenemos que asumir que esto fue un esfuerzo coordinado por Ucrania la OTAN para lanzar un ataque de decapitación y tenemos que actuar de acorde a esto así que cuando empiecen a ver que llega uno de estos misiles pues vamos a responder y esta doctrina dice que cuando lanzas un ataque mayor militar contra Rusia vamos a responder con armas nucleares es eso así que no lo hagas esto es tan claro como al día no lo hagas no hay razones para hacer esto y esto va a desencadenar una guerra nuclear esto va a desencadenar la guerra nuclear no es que podría quizás jaja no sé va a desencadenar una guerra nuclear y Putin lo ha dicho una y otra vez que las decisiones han sido hechas no tenemos que pensar en esto si el gatillo es jalado automáticamente vamos a jalar en nuestro esto es un una oposición del presidente Trump puesta en ex nunca habíamos estado más cerca de la guerra nuclear que ahora con Joe Biden un conflicto global entre un poder armar nuclear significa la muerte y destrucción en una escala que jamás habíamos visto en la historia humana vamos será un armagedón nuclear nada tenemos que evadir esa pesadilla necesitamos ya un nuevo liderazgo si sigue esta batalla ya en Ucrania esta guerra mundial tenemos que estar absolutamente claros tener una inmediata y total ya estás pensando en hacer tu propio negocio en Amazon felicidades pero antes de que empieces déjame te digo que no todo mire no puedo tener todo esto a ver cese de hostilidades esto es el problema central necesitamos paz sin retraso y también necesitamos el compromiso completo del desmantelamiento del completo establishment neoconservador de los globalistas que perpetualmente nos está jalando a estas guerras sin fin donde supuestamente pretenden pelear por la democracia la libertad Donald J. Trump buen posicionamiento pero debería de hacer un paso más adelante yo espero que la gente de Trump me esté escuchando en estos momentos necesitas de subirte al aire e ir hacia Ucrania y si logras sobrevivir hasta enero 20 y jalas el gatillo en esta acta de autorización nunca vas a ver otro este como se llama centavo estadounidense es Donald J. Trump diciendo la verdad en enero 20 de que toda la asistencia para siempre se acaba y no nada más para ellos sino para la OTAN sino también estos que están ya este queriendo impulsar todo este ataque que son los de la OTAN tienen que entender Ruth tú no vas a ser el secretario general el día que yo llegue a la oficina te voy a remover de ahí y la OTAN la voy a desmantelar no puedo permitirles que dicten el resultado de la seguridad nacional estadounidense y el pueblo estadounidense no va a suceder así que eso es lo que tiene que decir a los franceses a los británicos que si quieren seguir persiguiendo esto de permitir la utilización de Strong Shadows y Scalps vas a estar solo no va a haber protección del artículo 5 si ellos atacan a Rusia entonces ellos van a ser llevados a cuentas por los rusos y la OTAN no va a ser ninguna cosa por esto así que debe de haber consecuencias por estos extranjeros poniendo a la seguridad de los estadounidenses la vida de todo estadounidense está en juego por la absoluta y abismal falla de esta postura por los británicos los franceses la OTAN y los ucranianos ellos no son amigos de los estadounidenses son nuestros enemigos porque lo único que están activamente conspirando para destruir a Estados Unidos Donald Trump no es el presidente en estos momentos pero va a hacerlo y necesita decir que hay que habrá consecuencias por sus acciones de que no pueden actuar bajo las instrucciones de Joe Biden porque hay un sheriff nuevo en el pueblo y sabes este está actuando detrás del nuevo sheriff y en enero 20 van a pagarlas es lo que necesitan hacer así que no van a tocar a este presidente o sea quiere hacer la política verdadera será hasta enero 20 claro claro el acta Logan violada por Bill Casey después de Ronald Reagan fuese elegido y donde se estaba negociando con los iraníes donde prevenía que los ciudadanos se involucraran en estos asuntos extranjeros pero esto es justamente el público y en este caso Europa también de qué es lo que viene y no quería traer este tema de la política pero tenía que hacerlo y lo que acabas de decir lo que acaba de decir Trump es muy consistente con Marco Rubio Mike Huckabee Mike Huckabee y Mike Walts y todo este equipo que ha nominado Donald Trump para manejar el aparato de seguridad nacional y la ala ejecutiva si es verdad quiero recordarle a todo mundo que cuando Donald Trump toma una decisión para desnuclearizar Norcorea y moverse él se le opuso Mike Pompeo donde también se le opuso a John Bolton su asesor de seguridad nacional se le opuso al secretario de la defensa se le opuso al J.C. de no sé pero lo hizo porque así es como él trabaja es es un líder desde arriba donde Marco Rubio solamente va a ser una figura no va a ser ninguna política probablemente va a renunciar antes de dos años y se va a ir porque fue traído para apaciguar a quien a ver a para pues estar este complaciendo a los Adelsons los que le dieron mucho dinero a Trump Adelson dieron 100 millones de dólares a Donald Trump Marco Rubio fue un proyecto que creó su esposo intentó hacerlo vicepresidente eso no funcionó dijo sabes que mis 100 millones de dólares tienen un juego y eso tiene que estar en tu administración así que secretario de estado y la posición fue ofrecida y Rich Tillerson como le fue al secretario de estado bajo Donald Trump o a Mike Pompeo pregúntale que tanta libertad de política les dio la respuesta fue absolutamente ninguna porque Donald Trump es el que tiene aquí las bolas creo que está interesado en no tener a nadie nadie que tenga la capacidad de hacer política como lo acabas de decir que nada más fue para complacer a los que le dieron su dinero y exactamente lo que les dice que deben de hacer y en problemas mayores porque es la manera como él trabaja donde el secretario de la defensa tú quieres bombardear Terran has considerado la naturaleza y las consecuencias y el secretario de defensa decía cuando quiere que lo hagamos señor claro pero la persona a la que le va a decir esto y la que le va a dar informar cada mañana es Tulsi Gabbard y Tulsi Gabbard ella estará en el tema del departamento de inteligencia nacional donde va a informar a Trump de las realidades del mundo en el que vivimos por eso es que la puso a ella entiende esta no es una posición que compró Mayden Adelson esto es donde Donald Trump la puso a ella significa que es una revolución yo creo que la gente no entiende que hay una revolución no nada más en política exterior sino también en las cuestiones nacionales si no estás a bordo de la revolución entonces te van a sacar fácil así fácil así lo que Donald Trump tienes que entenderlo él aprendió desde su última lección y entender cómo gobierna donde se rodeó con mala gente porque tenía que tomar gente del establishment él ha tomado mucha gente que no es de este establishment y en posiciones críticas y todo mundo los otros que están ahí mejor entiendan actuar inteligentemente porque no les está pidiendo que hagan política simplemente que implementen las políticas desafortunadamente no pienso que vaya a haber mucho cambio de política en lo que respecta a Israel y Gaza y lo que pienso es que la eliminación masiva continuará mucha de esta gente son disruptores o empleados que van a estar completamente del lado de los incluyendo al secretario a Tulsi Gabbard correctamente esa es la realidad donde mira todos tienen que decir eso que yo lo apoyo pero ya fue ya está terriblemente herido puedo ir a un hospital si alguien tiene un accidente de carro y dices que están en soporte vital ya fueron y ellos han cometido una herida fatal hacia ellos que nunca se van a recuperar así que todos estos que están apoyándole y apoyándole pero no pueden deshacer el daño que se han hecho ellos ellos ya han hecho un daño fatal a sí mismos así que es un problema sin solución y Donald Trump es muy inteligente para entender la realidad él sabe que se ha rodeado de esta gente pero lo que piensa que va a suceder pero no va a suceder algo muy diferente es lo que va a pasar ¿crees que vaya a controlar a Netanyahu o Netanyahu vaya a controlar a Trump? mira Netanyahu ya va de salida porque ya no tiene ninguna palanca contra Trump lo que pienso es que va a llegar y le va a susurrar al oído cállate ya estás de salida fácilmente puedo agarrar una llamada telefónica con Benny Gantz y instalarlo como primer ministro de Israel así que tú estás jugando a mi juego mi juego no es Joe Biden mi juego es Donald Trump así que si quieres salirte de este desastre tienes que decir sí pero no puede controlarlo todo no puede controlar Arabia Saudita él entiende de que para sobrevivir Israel y su economía se recupere necesitará poder ya volar con estos acuerdos de Abraham que normalice las relaciones así que Arabia Saudita dijo nosotros no estamos jugando ese juego hasta que no haya un estado palestino y su capital no está en Jerusalén y el resto del mundo estará detrás de Arabia Saudita así que es una realidad completamente diferente no importa qué es lo que piensen esos sionistas que son el mundo ya cambió y es un mundo completamente diferente de cuando era presidente Donald Trump Irán ya ha derrotado a Israel sabes Hamas Gaza Jezbollah Líbano los Houthis de Yemen e Irán ya tienen estos misiles sobre sus cabezas donde no puede hacer que esto se retire de ahí sino que tiene que hacer que estén de acuerdo con una paz y en el entretiempo el general de Israel que por haber despedido a Ben Givir Netanyahu que ya está descalificado para liderar donde él ha dicho el fiscal general a Netanyahu que puede que haya otro octubre 7 que las IDF están a punto de quebrarse en su lucha porque hay tantas víctimas y un juez ha ordenado a Netanyahu el equivalente a que testifique contra sí mismo en el cual está a punto de volver a comenzar así que estás en lo correcto y hay un caso más George Seymour Hersh acaba de escribir un sub-stack muy importante donde dice que Netanyahu está bajo investigaciones en estos cargos donde ya se le informó al público israelí en donde va a tratar de culpar a Hamas de haber estado pues en la falla de esta liberación de los rehenes va a decir que fue culpa de Hamas y Hamas nunca lo quería y sabes van a hacer referencia al ministro de la defensa israelí donde es el documento más secreto de los archivos que tienen porque se ha hablado acerca de lo que estaban en estos planes y muy temprano en ese documento se especulaba cómo podían huir de Gaza y meterse a Sirán con los rehenes y es tan sensible este documento que no se debería desconocer porque de acuerdo a él porque tiene ya muchísimos problemas por esta cosa no porque él no no es cuestión el presidente estadounidense él no controla estas cosas la inteligencia de Israel lo hace y ya rompió dos veces la ley y miente las siguientes dos páginas dicen no 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 estoy aquí lo que quería era quedarme aquí hacer el trato de los rehenes y queremos hacer el cese al fuego lo necesitamos pero la culpa fue sobre Israel y le metió al público israelí de que jamás eran los que estaban rechazando este trato pero fue el mismo y está siendo investigado por esto así que está en muchos problemas Netanyahu también nos olvidamos por ejemplo su jefe de portavoz que también lo están queriendo incriminar por el mismo documento no estoy seguro por haber liberado este documento de una compañía de medios alemana en Bill si la investigación es tan sensible pero la idea es que utilizó el nombre del primer ministro o de la oficina para tener acceso a este acceso a esto y no debía de haber tenido esto y te digo es tan sensible este documento que no debía nadie de haber tomado notas mientras lo ría y aparentemente lo copiaron y no es una buena cosa por ejemplo cuando querían hacer esta limpieza de la administración Clinton y los archivos y donde trataron de sacar estos documentos y cosas que estaban en su ropa interior bueno fue capturado esto es peor que es esto es un escándalo mayor hay un acceso a un video de Trump quiero que lo muestres Chris nunca habíamos estado tan cerca a la tercera guerra mundial de lo que estamos el día de hoy bajo Joe Biden un conflicto global entre poderes armados nucleares significarán la destrucción y la muerte a una escala que jamás habíamos visto en la historia humana será el armagedón nuclear nada es más importante que evitar esta pesadilla y la vamos a evitar pero necesitamos nuevo liderazgo cada día esta batalla proxy en Ucrania continúa estamos arriesgándonos a la guerra mundial tenemos que estar absolutamente claros de que los objetivos es inmediatamente tener una cese total de hostilidades todos los disparos deben de parar este es el problema central necesitamos paz sin retraso en adición también debe de ser un compromiso completo para desmantelar todo el establishment neoconservador globalista que está perpetuamente jalándonos a guerra sin fin pretendiendo pelear por la libertad la democracia en el extranjero cuando nos convierten en un país de tercer mundo y en una dictadura de tercer mundo aquí en casa el departamento de estado la burocracia de la defensa los servicios de inteligencia y todo el resto necesita completamente ser sacado y reconstituido para despedir a todos estos del deep state y poner primero a Estados Unidos tenemos que poner a Estados Unidos primero finalmente tenemos que terminar el proceso que empezamos bajo mi administración fundamentalmente reevaluar el propósito de la OTAN y su misión la política exterior y el establishment trata de sacar al mundo al conflicto con una Rusia armada y donde Rusia representa nuestra mayor amenaza pero la mayor amenaza a la civilización occidental no es Rusia probablemente más que nada otra cosa nosotros mismos y algunos de estos horribles personajes estadounidenses que nos odian que nos están representando es la cuestión de la abolición de las fronteras estadounidenses la falla de la política para poder estar vigilando nuestras propias ciudades es la destrucción de la ley de dentro el colapso de nuestra familia nuclear y las tasas de fertilidad como nunca nadie más pensaría que está pasando híjole amigos es que lo que decían hace rato todo esto de a quienes les deben en el caso de los que lo apoyaron todos los apuntalamientos hay que decir que van a estar completamente a todo lo que ellos digan pero piensen ahí esto que está diciendo que pueden decir después son estos marxistas que tendrían que nos volvamos en una nación sin Dios donde nada más estemos al abandono en el altar de la raza y el género y el medio ambiente es esta clase globalista que nos ha hecho totalmente dependientes en China y otros países extranjeros que básicamente nos odien ahí están nada más para que vayan viendo ese era el completo wow